...y en fijar no va a ser su viejo... ...ya te digo macho, ya hay que iría... ...porque la primera que hace la gente, pero que se va a un primer grupo que ve... ...y esto es como que ya se... ...oye, digo, esto lo despierto porque además aquí... ...los momentos son las dos y media, o que salgas del ámbito de mucho... ...por eso te digo que no haces... ...ay, p***, no es una cosa... ...pero tú, tú no te escuchas en programa entero porque aquí hemos tenido grandes historias de voz... ...no, no, 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 pero también lo tengo que tomar yo... ...y eso es como el comentario de mi sobra, eh... ...y el FMI, ¿cuántas de los de mi sobra? ¡Hombre, hombre! Mira, aquí se ve, mira, aquí se ve, mira... ...es...verdad, Jorge, es la persona, es la más... ...mira, mi abuela la escucha por mí... ...y le encanta, o sea... ...me encanta... ...que se ve, ¿verdad? 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 ...eluy le dispor... ...en un momento ab pytor표는데요, que se ve por la nьте... ...y creen que se estará volando... ...y se ve, bueno... ...y si pero, bueno... ...iSé... ... ...y el Chuto Pino... ... became a fun... ...se rey...